El dolor era intenso, un dolor bastante fuerte, más se complicó porque yo en el 2000 tuve un accidente. En 1999 yo me caí de un andamio reparando unas turbinas, yo trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y todo esto se complicó porque la psoriasis te incapacita, te pica, te arde, te duele, te incomoda, la ropa te molesta y cuando hace calor es horrible. Y entonces por la mañana, cuando tú te vas a levantar, esto es un protocolo, tienes que empezarte a mover despacio para que todas esas coyunturas, todos esos nervios vayan cogiendo calor en lo que tú te puedes sentar. Luego que tú te sientas, entonces que tú te puedes parar. Ya yo estaba parándome con un andador porque no podía, o sea, mi cuerpo no reaccionaba como tenía que reaccionar al pararme. Y era sumamente doloroso. Entonces, pues, con tanto medicamento, tanta cosa, pues, no me quedó otro remedio más que aceptar la invitación de la doctora. Y todo esto son cosas que tú vas perdiendo y son cosas que tú amas. Y la libertad es una cosa de movimiento que es un, yo, lo que yo pasé no se lo deseo a hablar. ¿Cuál fue esa primera reacción suya al escucharte algo experimental? Yo dije, perfecto, yo me apunto. Porque cuando tú estás en esta situación que yo estaba, con este dolor intenso, incapacitante, donde realmente no tienes muchas alternativas en el momento, porque lo has probado todo y has corrido todas las bases, ella me ofrece esto y yo le dije, con mucho gusto lo hago. ¿Fue instantáneo la reacción de la pastilla? En cinco días. ¿En cinco días? En cinco días. ¿Usted se podía levantar? ¿Usted podía...? Que, de hecho, ni me di de cuenta porque una mañana me levanté. Porque yo soy, tengo, me padezco de insomnio. Y yo puedo, lo que dura no son una o dos horas, cuando mucho. Y esa madrugada me levanté, fui a hacer mi café. Y después fue que caí en cuenta que yo estaba mejorando. Inconscientemente. ¿Lo recomendarías? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Tomando en cuenta que es un tratamiento experimental, que no va a problemas. Mire, yo se los recomiendo a cualquiera que quiera hacer un cambio en su vida. Puede que yo mañana amanezca con lo mismo otra vez. Pero he pasado dos meses felices y contentos. Y eso se lo agradezco a esta gente.